Y como 360 siempre está detrás de la noticia, nuestra compañera Jordana Chacón se fue hasta el puente Angostura para acompañar a las autoridades en la inspección que se hizo debajo del puente y donde se puede apreciar con mayor precisión lo que se denunció hoy. Vamos a ver a Jordana. Adelante. Boris, amigos de 360, estamos justamente en los asientos del puente Angostura en el estado Bolívar junto a nosotros el ministro de transporte y el gobernador de la entidad. Un poco para que nos comente, ministro, gobernador, lo que es justamente este vandalismo este crimen que se está cometiendo contra esta infraestructura tan importante para los venezolanos. Bueno, este es un puente que data de 1967, el primer puente de este tipo que se instaló en Latinoamérica. Y hoy estamos evidenciando un saboteo verificado porque los alambres que conforman la guaya, que son 7182 alambres por cada guaya que sostiene el puente, muchos de ellos han sido cortados y se visualiza que es con cizalla, un acto criminal, que solamente gente criminal con ganas de generarle daño al país, terrorismo al país, pueden hacer esto. Gobernador, gracias de marcarlo junto a nosotros para 360. ¿Sus impresiones lamentables, bueno, ante este hecho que se está denunciando ante la opinión pública del país? Bueno, como tú puedes evidenciar, es todo un sabotaje lo que está ocurriendo aquí. Estamos en la parte norte del puente, hacia el estado de Enzoate, toda el ala por donde se baja hacia las vigas que sostienen a este puente colgante están siendo cortadas. Del lado donde no está el bajante está totalmente normal, lo que significa que es un sabotaje y bien dirigido para crear zozobra en nuestra población y para generar el caos. Tenemos información de última hora, nos vamos a Falcón, si más no me equivoco, María Gabriela. Presidente de la República, adelante. Vamos.